Seba, ¿cómo estás? ¿Alguna novedad? Adentro, pero... Doctor, ¿qué haces acá? Espera, enseguida te llamo. Por tu culpa perdimos a uno de nuestros mejores clientes. Secuestraron a mis hijos, doctor. Le piden 100 lucas. 100 lucas verdes. Doctor, necesito la plata, por favor, se lo pido. Tengo solamente una hora para conseguirla. ¿Qué? ¿No me cree? Yo ya no le creo a nadie. Y vos no me haces agua bendita tampoco. Son mis hijos, doctor. Se lo pido, por favor. Se la voy a devolver. Yo no tengo esa guita. Sí que la tiene. Yo sé que la tiene. Las comisiones del sindicato. Todas las semanas le traen 100 lucas. Y usted no confía más en los bancos. ¿O me equivoco? ¿Qué sabrás vos, pendejo? Lo que yo sé es que si no me da la guita mañana es tapa de todos los diarios. Imagínese el quilombo. La corte, el sindicato, este estudio. Todos tapados de mierda. ¿Eso cómo lo ve? Estás jugando con fuego, Sebastián, ¿eh? Se trata de mis hijos. Y se me está terminando el tiempo. No tengo opción. Usted decide. ¿Te volvés de España muerto de hambre? ¿Te abro las puertas del estudio? ¿Me cagás? ¿El mejor caso del año? ¿Y todavía venís con amenazas? ¿Por qué no te rajás? Vamos, rájense los dos. Nada, prende un poco de educación. Olguita, avísale a los de seguridad que se va a... ¡Abrina el cajón! ¡Te reviento la cabeza, pelotón! ¡Te reviento la cabeza! ¡Te la reviento! ¡Abrila! ¡Ya! ¡Pará, soltá! ¡Ya! ¡Abrila! ¡Pará! ¡Pará! ¡Está bien! Sebastián. Atenete a las consecuencias.